Yo veo cine desde que tengo 5 o 6 años, o sea, antes de ver televisión, o viendo televisión en paralelo, pero yo iba al cine porque me deslumbraba el cine, me deslumbraba el cine y de aquella pantalla grande que me asumía, que me abrumaba, que me consumía, que me deslumbraba, me deslumbraba. Y siempre digo también que sí, yo soy periodista y sí hay que creer muchísimo en lo que escribimos, en lo que leemos, pero no hay nada que me descubra más lo que quiero, que me siembre más lo que quiero que la imagen. Y sí, me considero una cinéfila, he visto muchos cines, muchos cines aquí en otros países, y el cine, el lema de este año, ver para crecer, sobre todo se lo aconsejo a los jóvenes, porque realmente, bueno, con el concurso de las nuevas tecnologías, la llegada de las nuevas tecnologías, hay como que una dispersión, digamos, digo yo, del gusto y de la selección natural de lo que debe ser ver o no ver. Y se ve de todo, también hay que ver de todo, un poco para poder después discernir que sí, que no, pero hay que ver cine, hay que ver, y más que cine, me gusta decir, hay que acercarse al audiovisual, y de alguna manera, tanto documental, como corto de ficción, como un buen largometraje de ficción, hay que ver cine, y hay que ver, hablando de las nuevas tecnologías, audiovisual.